Hay situaciones en las que quieres hacer fotografía sin tanto cálculo. Pues bien, en este video te voy a explicar cómo hacer fotografía de una manera fácil y súper profesional. Pues bien, para no hacer las fotografías de rapidito, de esas situaciones en las que te pones pero si bien nervioso, que te tiembla todo, que no sabes qué ponerle, que estás, que le mueves y estás, muevele, muevele para acá, para allá, para todos lados, y no sabes cómo manejar tu cámara, imagínate, vamos a hablar de algo que se llama AUB, Aperture Value, o valor de apertura en Canon, o simplemente Aperture, apertura en Nikon y en otras marcas más. Esto significa que le vamos a dar prioridad, 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 que le vamos a dar primero la importancia a la apertura. Es decir, después de colocar el ISO, porque eso, ese es el valor que voy a colocar primero en mi cámara. Número uno, el ISO. Voy a llegar con mi cámara y antes de presionar el disparador, aunque me esté muriendo de ganas de hacerlo, tengo que voltear al cielo. Y ver a mi alrededor y decir, oh, hay mucha luz o hay poca luz. Y ahí es cuando voy a decidir qué ISO utilizar. O si traigo flash. Eso también depende de qué ISO voy a utilizar. Ese es el primer valor que le voy a poner a mi cámara fotográfica. Y después, después voy a darle prioridad a la apertura. ¿Qué quiere decir? Que en mi cámara, este control, el superior, se va a volver automáticamente, y por arte de magia en Canon, va a manejar la apertura. ¿Y qué es la apertura? Sí, 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 tú, 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 tú. ¿Tú qué me estás preguntando? ¿Qué es la apertura? ¿Tú qué dices? Ábrele o ciérrale. ¿Y qué confundes la apertura del diafragma con el obturador? Pues no. Aquí viene una clarificación a tus conceptos erróneos que nunca has querido leerte e ilustrarte. Te recuerdo, el diafragma es un conjunto de láminillas que se encuentran en el objetivo. ¡Ah! Entonces, cada vez que tú compras un objetivo o lente nuevo para tu cámara, estás comprando un diafragma nuevo. ¿Vale? Pues bien, ya que tienes tu diafragma, este diafragma es compuesto por unas cortinillas que se abren y se cierran dejando una apertura. Es decir, se cierran, pero dejan un pequeño circulito por donde entra la luz a la cámara. Y dices, bueno, ¿para qué me sirve ese circulito? Pues bien, ese, ese circulito que hay, mira, por aquí te veo, ese circulito simplemente no sirve para darle una profundidad de campo a nuestra fotografía. Y esa apertura pequeña o grande se mide en valores de números F-stop. Donde aquí va lo bueno, aquí va lo bueno. Y esto te sugiero que te lo aprendas así, 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 sí. Como si fuera un dogma religioso, como algo que tú tienes que creer y no lo cuestiones. Si quieres hacerlo, ya le pega el micrófono. Si quieres hacerlo, cuestionalo. Investiga física, óptica y podrás ver el porqué. Porque viene siendo la raíz cuadrada de la distancia con calentro. Pero no lo quieres saber, ¿verdad? Entonces, mira. Cuando tienes una apertura pequeña, el número o valor de tu F-stop es grande. Y cuando tienes una apertura de tu diafragma grande, el número o valor del F-stop es pequeña. Entonces, no te confundas con eso, porque toda persona que inicia en la fotografía cae en ese error, caen redonditos. Y lo único que tienes que hacer es Número grande, apertura pequeña. Número chico, apertura grandota. ¿Vamos bien? Así tan fácil. ¿Y qué va a ser esto? Bueno, las aperturas grandes, que son números pequeños, por ejemplo, 1, 1.4, 2, 2.8 y hasta 4, podemos decir, son aperturas grandes. Y esas, esas me van a servir para hacer mis fondos borrosos. Sí, ya sabes, esas fotos en las que el rookie se nota maravilloso, que se ve cremoso, así como resultado de un objetivo, ¿qué te diré? 50 milímetros, o mejor aún, 85 milímetros, 1.2. Imagínatelo. ¡Uy! Hasta dañañaras. Pues bien, esos objetivos son muy finos, muy caros, pero de excelente calidad óptica. Y hacen que tus fotos se vean maravillosamente, con un fondo muy borroso. Genial para foto de retrato. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer paisaje? Bueno, pues aquí está muy sencillo. Simplemente utiliza aperturas de 5.6 o más. Ahora lo que tienes que hacer es, ok, voy a hacerlas en prioridad a la apertura. Le pongo el ISO a mi cámara. ¿Ok? Check. Elijo la apertura. Check. Y la cámara. Y la cámara. Y la cámara. Te va a ayudar a elegir ese valor que nos falta. ¿Y sabes cuál es? El tiempo de exposición. ¡Sí! El tiempo en que tu obturador dejará pasar esa cantidad de luz al sensor. y que va a hacer que tu imagen sea maravillosa y que va a tener un fondo nítido o un fondo borroso dependiendo de la apertura que tú hayas elegido. Así. Así simple y sencillo. Por lo tanto, le pones el AB, le pones el ISO, eliges tu apertura y disparas. Así tan sencillo. Todas tus fotos que tomes de esta manera van a salir con el mismo número F-Stop a menos que tú cambies el F-Stop seleccionado. Diviértete haciendo fotografía. No tiene nada de malo. No es un pecado saber utilizar la cámara. Utiliza todos los comandos, todos los controles, todos los menús. Muévele a tu cámara. Diviértete con ella. Mi nombre es Eduardo Luzuriaga y te invito a que te suscribas a mi canal y que veas este otro video que te va a encantar. Muy bien. Nos vemos y recuerda que vamos a seguir platicando de consejos de fotografía en español. Hasta la próxima. Bye.